Os enseño un tratamiento de ojera que acabo de hacer con Redensity. Un ojo que está hecho y que está recién tratado y el otro ojo que está sin tratar. Como es una ojera que es muy evidente, pues se nota mucho el lado hecho y el lado no. Pero es una ojera muy pura que es sobre todo hundimiento. Por eso, simplemente sin haberle tenido que tratar prácticamente la flacidez y sin haberle tenido que poner nada en pómulo, ha corregido mucho simplemente con el ácido hialurónico de ojera. No todas las pacientes se benefician de la misma manera. Hay veces que el problema no está en la zona, en el hundimiento, pero este caso sí que es un caso muy puro de hundimiento donde mejora muchísimo y es muy agradecido. Gracias por ver el video.